... Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer y agradezco a Franco Ruggione especialmente el haberme dado este lugar de maestra de ceremonias. Y bueno, para el ICEF es un día de fiesta hoy, es un día de mucha alegría y con mucho placer los recibimos a todos ustedes. Y les agradecemos especialmente que estén acá en esta inauguración del Centro de Memoria de Educación Física del ICEF de la Universidad de la República. Y también la muestra fotográfica que después vamos a explicar un poquito de qué se trata. Primero que nada, agradecer a la Secretaría Nacional de Deporte, en especial que está hoy acá y presente, a Fernando Cáceres, también al profesor Arnaldo Gómezoro y a Andrea Pese, que nos han acompañado en todos estos años en que este proyecto del día de hoy llega a este lugar. También al Centro de Fotografía de Montevideo, a la Sesión Cristiana de Jóvenes y al Instituto Universitario ACJ, a través de su decano, el doctor Pablo Landoni y el profesor Miguel Velora. También queremos agradecer al Archivo General de la Universidad de la República, especialmente a la doctora Isabel Schwerber, que se ha integrado al comité académico y nos ha acompañado en este camino de lograr hoy la inauguración del CEMEF. También a la Facultad de la Información y la Comunicación, a la decana, la doctora Gladys Hereta, a la licenciada en Archivología Liliana Gargiulo, a la licenciada en Archivología María Laura Rosas, a la licenciada en Archivología Mónica Pagola y a la licenciada en Bibliotecología Graciela Nieto, que todos ellos han contribuido a lo que hoy vamos a pasar después de este momento, a la firma del convenio que después vamos a explicar. También queremos agradecer al Servicio Central de Informática de la Universidad de la República, CESIU, y a los colectivos profesionales de archivólogos y bibliotecólogos que nos han asesorado técnicamente en este proceso. A nivel internacional, queremos agradecer especialmente a la Universidad Federal de Minas Gerais, a través de la doctora Meils de Linales, que nos ha acompañado en todo este proceso de estos años y en que esto llegue hoy a su creación. Después también a la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que también nos ha inspirado en este proyecto. También queremos agradecer a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación, a través de su presidente, especialmente a Gabriel Escalola, que nos abrió las puertas para difundir y en el marco de la décimo tercera Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, que se desarrolla en estos días acá en Ciudad de Montevideo. Ellos han difundido y nos han fiabilizado la difusión de esta inauguración de este centro. Especialmente dentro del ISEF, queremos agradecer a los miembros del Comité Académico del CEMEF, que son el profesor Arnaldo Gomenzoro, la magíster Inés Escarlato, la doctora Isabel Juevor, la doctora Eberis Quintáua Amkarten, el doctor Gianfranco Ruggiano, el arquitecto Sanzo Balwi, y sus miembros técnicos, Mónica Botiglierio y Emiliano Pateta. Mónica Botigliero es la jefa de la biblioteca, y también Emiliano Pateta es la bibliotecóloga, y Emiliano Pateta, el archivólogo, coordinador del archivo. También queremos agradecer a la Secretaría de Dirección por todo el trabajo de difusión para este evento, a la directora de la división administrativa, a la unidad de comunicación, a la unidad de informática, a la unidad de gestión edilicia, a la unidad de gestión presupuestal, y a todos los compañeros y compañeras de la Intendencia que han trabajado muchísimo para que todos los aspectos vinculados a esta inauguración puedan salir adelante. A ellos, todos ellos, muchas gracias. Ahora pasamos a las palabras del director del ICEF, el doctor Gianfranco Ruggiano. Buenas tardes a todos. Como decía Paola, hoy para el ICEF es un día de mucha alegría. Entendemos que hay un motivo para celebrar, para seguir celebrando los pasos que se han ido dando en este proceso de constitución de un centro de memoria en educación física. No quiero repetir los agradecimientos que Paola ha hecho, pero sí por lo menos mencionar que estar inaugurando hoy este centro de memoria en educación física, al mismo tiempo es, por un lado, un logro o un primer nivel de estabilización de alcance de logros respecto a un proceso que al mismo tiempo recomienza. Quiero decir, estamos empezando más formalmente una etapa del centro de memoria en educación física, pero para llegar a esta etapa hubo todo un montón de trabajo que hacer en el cual nos han ido apoyando tanto la Secretaría Nacional de Deporte como otros actores universitarios y el campo de la educación física a quienes nos alegra muchísimo poder estar viendo hoy en este salón de actos así de colmado. Creo que en este sentido, creo que ha sido un acierto el proyecto que se inició en el periodo de gestión que Paola Dogliotti encabezó y que seguiremos apoyando evidentemente durante estos próximos cuatro años, acierto en el sentido de que si hay algo que el ISEF tiene por delante como desafío es consolidarse como un servicio que produce conocimiento en las diversas áreas en las cuales está involucrado. En este sentido, el centro de memoria en educación física es uno de los primeros espacios que se logra consolidar en los cuales existen convenios con universidades de la región, existen convenios con otros servicios de la Universidad de la República, existen convenios con actores del campo de la educación física que no son universitarios y cuyo objetivo o cuyo centro es justamente la producción de conocimiento. En este sentido, creo que el centro de memoria es un ejemplo que esta institución viene intentando replicar o que es posible que lleguemos a él justamente también por un proceso de acumulaciones en cuanto a la producción de conocimiento en otras áreas. Reconocer, me parece, en primer lugar en este sentido el trabajo que Mónica y Emiliano han venido haciendo, han venido encabezando, pero que a su vez ha tenido que articularse con otro montón de divisiones de este servicio, desde la unidad de gestión edilicia, pasando por todas las que se puedan imaginar. Entonces, en este sentido también me parece que el centro de memoria en educación física, con todo este esfuerzo que la institución en su conjunto ha venido haciendo y con todos los puentes que nos permite tender con otros actores con quienes establecemos diálogos más o menos permanentes, parece que es justamente el motivo de celebración principal, el poder estar hoy encontrándonos, como decía recién el audio que nos mostraban, para celebrar la memoria, pero al mismo tiempo para estar dando inicio a una nueva etapa en la que lo que nos convoque sea la producción de conocimiento en cuanto a la memoria en la educación física. Creo que esto viene a llenar un hueco necesario en el campo de la educación física y particularmente en el ISEF. Los esfuerzos que se han venido haciendo, que son muchos y son muy importantes, necesitaban también de un espacio institucional en el cual contenerlos y a partir del cual proyectarlos. En ese sentido el centro de memoria decía, llena un hueco y viene a responder a una necesidad que la institución tenía, así que también en ese sentido creo que se hace, se logra hacer algo muy importante para el ISEF y para el campo de la educación física en el país. Creo que mis palabras hoy son un poco las menos importantes, ya que otros han sido quienes han traído hasta acá este proyecto, así que no digo más nada, pido disculpas porque antes de que termine esta celebración voy a tener que retirarme, hay otros compromisos asumidos, entonces no voy a poder quedarnos hasta el final. Me consta que la presencia de todos ustedes es la que le da sentido a que el Centro de Memoria de la Educación Física hoy se esté inaugurando y que para el ISEF sea un motivo de fiesta, así que les agradezco una vez más que estén acá y espero que disfruten no solo de este acto, sino también después de la recorrida que van a hacer por la muestra y por las instalaciones del CEMEF que me consta que los compañeros han hecho el mayor esfuerzo para que lleguemos preparados de la mejor manera para recibirlos hoy. Así que muchísimas gracias de nuevo, les paso la palabra a nuestra maestra de ceremonias y después al resto de los compañeros que van a hablar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la firma del convenio entre el ISEF y la FIC y invitamos a pasar a la decana de la Facultad de la Información y la Comunicación, la doctora Gladys Sereta. Explicamos un poquito, Mónica, espontáneamente el convenio, brevemente de qué trata, ¿te parece? Bueno, la necesidad de firmar el convenio con la FIC era asumir un trabajo con la principal colección con la que va a iniciar sus actividades el CEMEF, que es la colección Langlade. Es una colección de alto valor histórico y documental y necesitábamos abordar la limpieza y la restauración de alguna documentación que alberga esa colección. Por lo tanto, nos pareció que era una buena excusa para vincularlos nuevamente a la casa que nos formó a ambos y, bueno, juntos, aprovechando que la FIC también acaba de inaugurar su nuevo local, aprovechando que tiene las instalaciones y los recursos necesarios para llevar a cabo esa actividad técnica y que nosotros tenemos documentación que puede ser objeto de limpieza mecánica y de restauración. Creíamos que era una oportunidad para juntarnos y que también la FIC nos acompañara desde lo técnico en este proceso de consolidación de la colección del CEMEF. Bueno, no, 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 estoy bien, así, unas breves palabras. Realmente quiero felicitarlos y felicitarlos sinceramente desde lo más profundo en mi calidad de decana de la Facultad de Información y Comunicación, porque me parece que poder firmar este convenio en el marco de un evento tan trascendente como es la inauguración de este Centro de la Memoria, realmente nos gratifica muchísimo a todos. Es una instancia sumamente relevante para la Universidad de la República en general y particularmente para estos dos servicios que han decidido y que han acordado empezar a trabajar juntos. Este va a ser un espacio muy importante para la formación de nuestros estudiantes, es un convenio de prácticas pre-profesionales y lo que le da al estudiante la posibilidad de tomar contacto con una realidad concreta. Quiero resaltar algo especialmente y muy breve, y es que creo que me animaría a decir que este centro es pionero en un trabajo integral entre bibliotecología y archivología, algo por lo que venimos bregando desde hace muchísimos años y que realmente acá tenemos la demostración de que se puede hacer. Quiero felicitar a las autoridades del ICEF y también a los colegas egresados de nuestra casa de estudios y a todos aquellos docentes que de una forma u otra están colaborando con ellos, ya sea en el trabajo docente específicamente, ya sea coordinando las prácticas pre-profesionales en el futuro inmediato. Creo que realmente se abre un espacio muy relevante desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista profesional. Así que, mis sinceras felicitaciones, muchísimos éxitos, sigan caminando en este mismo camino que va muy bien, y por supuesto cuenten con la Facultad de Información y Comunicación, podremos hacer muchas cosas de aquí en adelante juntos y ojalá así sea. Así que, felicitaciones. Gracias. 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 Bueno, ahora la tercera parte es la central, es la presentación del propio proyecto del CEMEF, lo van a presentar la jefa de biblioteca de ISEF y miembro técnico del comité académico, la licenciada en bibliotecología Mónica Botigliero y el coordinador del archivo del CEMEF de ISEF y miembro técnico del comité académico del CEMEF, el archivólogo Emiliano Pateta. Yo quiero destacar realmente en este proceso de trabajo de estos años, cómo ellos nos fueron enseñando a todo el comité académico y al equipo que impulsó este proyecto, el trabajo justamente que recién Gladys lo traía, interdisciplinario entre los dos. Nosotros cuando empezamos la idea primera y la directiva lo aprobó, era más una idea más centrada en archivología. Después fuimos descubriendo a la medida que ellos fueron trabajando juntos, fuimos aprendiendo con ellos y descubriendo que el CEMEF estaba compuesto tanto por biblioteca como por el archivo y queremos también a futuro tener la parte de museo, todavía eso está un poquito más para el futuro. Pero en este momento realmente es un proyecto integrado y bueno, agradecerles realmente el trabajo con tesón que han hecho y que han logrado y bueno, ya la van a presentar. Buenas tardes para todos. Bueno, les quiero agradecer por haber venido a esta celebración que para nosotros es tan importante por la cual hemos trabajado tan duro. Y bueno, nada, contarles un poquito a través de la presentación. Un poquito como fue surgiendo todo, cuando comencé, cuando llegué, Paola me llevó al lugar y fue algo como, por dónde empiezo, no, eran depósitos de documentos totalmente desorganizados, muchas cosas en cajas, bolsas de nylon, incluso artículos de limpieza también, había gente de servicios generales que estaban allí y bueno, por la iniciativa de Paola y su equipo de trabajo buscaron la manera de darle la connotación a los documentos, a la memoria y a lo que eso significa para la institución. Luego me contrataron a mí, que como yo le dije en su momento, no sabía ni por dónde empezar. Pero bueno, arranqué de a poco, consultando mucho, preguntando, yo siempre digo, uno siempre tiene que estar preguntando y arrimándose a la gente que está al lado de uno. Y bueno, así fuimos trabajando de a poquito, hasta que, bueno, realizado todo el inventario, lo que teníamos, saber, conocer la historia de la institución, nos encontramos con la colección de Langlade, Alberto Langlade, para quienes nos conocen, Langlade es un gran referente de esta institución, es el máximo referente. Y bueno, dicha colección tenía documentos de archivo y tenía libros. Yo como archivólogo, no me parece éticamente correcto trabajar con material que a mí no me enseñaron para trabajar primero que nada, y sobrepasar por el trabajo de una colega. Entonces, fue cuando me arrimé a Mónica y empezamos a conversar, a conversar mucho. Muchas veces estábamos hablando de lo mismo con diferentes términos, discutimos mucho. Y bueno, fue ahí donde surgió darle un vuelco al proyecto, como dijo Paola, de integrar la biblioteca y el archivo. No que el archivo sea el eje del centro, sino ser algo integrado. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar duro, muchas horas de charlas, discusiones, discusiones en buenos términos. A veces no tanto, pero bueno, se llegó. Y bueno, basado en otras experiencias también, como la de la Universidad Federal de Minas de Girales y de Meili, que la verdad que fue un apoyo desde el primer momento. Bueno, fuimos transformando el archivo hasta lo que es hoy, que es algo interesante. Y nada, acá también tuvimos el apoyo de la Universidad de Campiñas con Nebelice, que está por acá y también le quiero agradecer. Nada, por ahí fue como fuimos llegando a poquito a lo que hoy logramos, que es como un nacimiento, digamos. Porque en realidad las experiencias en las que nos fuimos basando no coincidían exactamente con la que nosotros teníamos en mente. O sea, en estas experiencias en las que Paola, de las que había traído la idea, en realidad era un CEMEF básicamente basado en el archivo con algún apoyo de biblioteca. Otro era la biblioteca con un archivo adentro. Y en realidad lo que nosotros queríamos era crear esto que hoy se ha convertido en realidad y que es una nueva unidad de información y documentación que incluya ambos servicios, al archivo y a la biblioteca. O sea que hoy nos estamos llamando archivo y biblioteca, pero ya estamos empezando a hablar de CEMEF como una unidad que nos integra, que nos separa en algunos aspectos técnicos, pero que en todo lo demás nos hace caminar hacia un objetivo común. Y convertirnos en un referente de todo lo que es la preservación y la difusión de la documentación bibliográfica y archivística del ISEF. Bueno, vamos a empezar un poco a contarles cómo hemos trabajado. Quisimos empezar por lo que para nosotros fue la pieza fundamental y en la que a veces reparamos poco y que es el gran equipo de trabajo que hemos formado. Creemos que un proyecto de este tipo, gran parte del éxito está garantizado si realmente trabajamos como equipo. Eso fue difícil por momentos. Emiliano y yo tuvimos la suerte de que los dos ingresamos a la institución prácticamente en la misma fecha, somos los dos relativamente nuevos en el ISEF, no hace ni un año y medio que ingresamos, por lo cual conocíamos muy poco de la historia de la institución, tuvimos que aprenderlo juntos y tuvimos la gran suerte de compatibilizar en lo humano y en lo profesional. Ustedes saben que trabajar interdisciplinariamente es algo que a veces se dice muy, está lleno de bibliografía que habla del trabajo interdisciplinario, pero que cuando uno se pone realmente a trabajar el escenario no es tan fácil. Cada uno mira desde la perspectiva desde la cual fue formado y bueno, eso implicó romper muchas barreras, muchos esquemas, muchos preconceptos que ambos traíamos para poder convertirnos en esto que somos hoy. Entonces, si bien nosotros somos los referentes en el sentido, en el aspecto técnico, cada uno haciéndose cargo de nuestras áreas de formación respectivas, contamos con un gran, un equipazo de biblioteca, las compañeras de biblioteca que tenemos Lucía y acá adelante están Camila y Andrea, que este grupo de gente joven que se ha sumado a mis locuras primero como jefa de biblioteca y después se ha cargado este proyecto al hombro y es lo que nos ha permitido que biblioteca pueda seguir andando también en su camino de transformación propio y yo pudiera dedicarme también a llevar a cabo este proyecto. Y bueno, después contamos también un proyecto de este tipo, no puede tener un final feliz si no cuenta con el apoyo institucional necesario. Y en ese sentido, para mí, que tengo algunos años más en la universidad que Emiliano, es la primera vez en mi carrera profesional que vivo una experiencia de este tipo, donde la institución realmente nos ha apoyado desde el comienzo, ha confiado en nosotros, porque realmente nos han dado mucha libertad para trabajar, hemos consensuado lo que era necesario consensuar para compatibilizar con las expectativas institucionales, pero que nos depositen la confianza y nos habiliten a llevar nuestro trabajo profesional como lo hemos hecho, no es poca cosa. Para eso hemos contado, bueno, eso se lo debemos primero a Paola, que fue la ideóloga de este proyecto, pero también se organizó un comité académico en el CEMEF, que fueron los miembros que hoy Paola mencionó, donde están representados distintos actores institucionales y de otros organismos vinculados a la archivología especialmente, que nos hacen asesorar en cuestiones que tienen que ver más con la índole institucional y que tienen que ver con una mirada de investigador sobre la documentación y el armado de los servicios que va a tener el propio CEMEF. Y bueno, después hemos contado con la experiencia de Meili, de Belice, que han compartido generosamente también su experiencia de trabajo en sus respectivos lugares, sus respectivos CEMEF en Brasil. Hemos contado con gente del Archivo General de la Universidad, que también nos ha asesorado mucho en lo que son las políticas universitarias, para que también nuestro CEMEF estuviera acorde a lo que la universidad también espera de nosotros. Digamos que estos son los aspectos más cercanos del equipo más cotidiano, digamos, que hemos trabajado durante todo este año y medio. Pero bueno, tampoco el CEMEF podía trabajar solo y mirándose hacia adentro. Pero bueno, tuvimos que estrechar vínculos con otras áreas de la institución y así trabajamos muy estrechamente primero con la unidad de comunicación. Acá tenemos a las compañeras también asistiéndonos en toda la parte donde trabajamos mucho en la identidad gráfica del CEMEF. O sea, había que empezar a darle forma, identidad dentro de la institución y hacia afuera. Y empezamos a diseñar, hoy podemos decir que tenemos un logo, ahora les vamos a ir mostrando las distintas cosas que hemos ido trabajando. Los compañeros de comunicación prepararon un material precioso que es un absoluto resumen de todo el trabajo que llegó con formar ese logo donde tuvimos que discutir colores, formas, qué es lo que significaba para cada uno el CEMEF, porque cuando uno suena un logo, es bueno, qué nos identifica. Y a todos nos identificaban cosas distintas. Y bueno, ahí pasamos horas discutiendo, horas probando las letras, horas probando los colores, horas probando que nuestro CEMEF, nuestro logo, tuviera en sintonía con el logo del ISEF, ¿no? En fin, creo que el material que prepararon los compañeros vale la pena mirarlo porque resume de una manera muy linda todo este proceso. ¡Gracias! 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 Eso fueron horas y horas de trabajo juntos. Bueno, después seguimos compartiendo horas de trabajo, diseñando la señalética para esta inauguración. Ahora, después que nosotros les hagamos la recorrida, les vamos a mostrar, hicimos un banner, que es este que pueden ver acá, que nos sirve de fondo para las fotos, pero también nos va a servir a futuro para todo aquello que el ISEF también tiene pensado hacer, más allá de la interna, del trabajo interno. Y bueno, creíamos que tener algo que también nos identificara cuando saliéramos un poco hacia afuera de la institución a colaborar o a compartir la experiencia, o en fin, a trabajar con otras instituciones. Después, como van a ver que el CEMEF está en un lugar poco accesible en el sentido de que hay que hacer algunas vueltas por la institución para llegar, se diseñaron algunas, no sé cómo se llama, pero señales que les van indicando el camino para llegar al ISEF, al CEMEF, y después, me faltó un poquito lo de CEMEF, biblioteca y CEMEF, la señalética que fuimos poniendo, fuimos cambiando los cartelitos que afuera decía biblioteca y que decía archivo, lo fuimos poniendo CEMEF, biblioteca, CEMEF, archivo, para que también a nivel institucional fuéramos incorporando eso de que empezamos a hacer una sola cosa. Después, bueno, diseñamos unos folletos que los tienen acá en la mesa, que los invitamos a llevarse algunos si quieren, que es para ustedes, donde contamos un poquito de qué se trata el CEMEF, cuáles son los contenidos, y algunas, información de contacto. Bueno, después, otro pilar fundamental fue trabajar con el área de arquitectura de ISEF y Udelar. Básicamente, los grandes cambios estuvieron en el archivo. No sé si vos querés contar un poquito. En realidad, el archivo tuvo que, cómo decirlo, hacerlo casi de cero. Hubieron que tirar paredes, hubo que demoler un baño, hubo que hacer un patio exterior, interior, por así decirlo, por la entrada de luz, la entrada de aire. Y bueno, fue mucho trabajo que tuvimos con el equipo de arquitectos, pensando la mejor manera y que aprobaran el proyecto también. Llevó tiempo, pero bueno, salió y buscamos las mejores condiciones para los documentos, para salvaguardar los documentos dentro de los recursos que teníamos. Y sinceramente, nos quedó muy bien. Es más, creo que ustedes van a poder dar su opinión ahora cuando vayan por la recorrida. Porque no era fácil buscar las condiciones de temperatura, de humedad, con Emiliano trabajando allí, ¿no? Porque, todo bien, teníamos los documentos con condiciones ideales de preservación y conservación, pero teníamos a Emi trabajando las siete horas en el archivo, procesando esa documentación. Y bueno, eso ya llevó tiempo también para que Emiliano no colapsara, o no tuviera que ir con bufanda en pleno verano. No, y otro tema que fue también bastante desgastante fue el tema de la documentación. Yo lo primero que tuve que hacer fue cambiar los soportes, digamos, en donde estaba la documentación, equiparlos bien para trasladarlos. Porque obviamente, si iban a hacer reformas, yo esos documentos los tenía que reubicar en otra parte. El tema era dónde, porque acá el espacio no abunda, y bueno, y ahí estuve buscando, estuve rodeado por cajas, capaz que estuve como dos o tres meses, después los tuve que bajar, los tuve que sacar de vuelta, los tuve que volver a guardar. Bueno, fue un gran trabajo también el tema de todo el polvillo que estaba en el lugar, ¿no? Evidentemente, con el tema de todo el traslado, tuve que limpiar caja por caja, literalmente. Y bueno, la verdad que fue bastante desgastante porque fueron días que estaba con el trapo, limpiando caja, guardando, limpiando caja. Es un trabajo que no se ve. Es un trabajo que en realidad no se ve, pero que es muy importante. Y bueno, o sea, que la reforma no es solo la reforma y tirar unas paredes, poner una ventana y pintar, sino que abarca mucho más y mucho pienso y mucho trabajo de terceros y de uno mismo, ¿no? Que por más que no sea obrero, digo, hay que estar ahí. Además, era la primera experiencia también de nosotros como profesionales de trabajar con profesionales de otras áreas, como son los arquitectos. Digo, hay pocas experiencias donde los bibliotecolos, digamos que ahora están empezando recién, hace relativamente poco, donde estamos pudiendo trabajar juntos, porque no siempre lo que ve el arquitecto es lo que nosotros vemos como las mejores condiciones para trabajar. Y eso también llevó horas de discusión y de si ponemos esto acá, si ponemos esto allá y acá tienen que circular, en fin. En biblioteca, digo, en realidad lo que tuvimos que atacar urgente fue una redistribución espacial, porque ya no teníamos más lugar para poner ni un libro más. Bueno, ahí se hizo toda una reforma que también nos ayudó la división de arquitectura a reorganizar nuestro espacio, quedó mucho más agradable y esperamos a fin de año hacer, ahí sí, no una reforma tan estructural, pero sí una gran reforma de biblioteca, donde se va a cambiar el mobiliario, se van a cerrar algunas áreas de trabajo, y bueno, se va como dentro de las posibilidades que tenemos, porque van a ver que la biblioteca es pequeña, cómo mejorar las condiciones para la consulta para los investigadores. Bueno, después trabajamos también muy mano a mano con la unidad informática, sobre todo porque tuvieron que instalarnos todos el software Aleph, para algo que les vamos a contar un poco más adelante. Tuvimos que optimizar la conectividad de la sala, porque empezar a tener más usuarios y empezar a difundir nuestros servicios, hacía que tuvimos que mejorar mucha infraestructura, más todo el apoyo técnico que ellos nos fueron dando para mejorar la accesibilidad. Bueno, acá con CESIU, es un reconocimiento con las colegas, en realidad el equipo técnico de bibliotecólogas que trabajan en la unidad en el CESIU, que fueron también las que nos ayudaron a hacer todos los replanteos o todas las innovaciones que nosotros quisimos hacer desde el punto de vista técnico de la documentación. Y bueno, ahora más adelante les vamos a contar en qué específicamente ellos nos ayudaron. Bueno, voy a contar un poquito de cómo está compuesto el acervo. Tenemos documentos institucionales que van reflejando la historia de la institución a lo largo del periodo, desde que era curso de profesores de la tarapitalidad. Me he encontrado con muchas cosas curiosas. Como anécdota, me encontré con un documento de una madre que estaba como que justificaba que la hija no había podido estudiar para el examen, porque en ese momento citaban, porque si una estudiante no rendía algún examen, era citada. Y algo como que le había fallecido la mascota, no me acuerdo si era el gato o el perro. O sea, son las cosas que hoy estamos hablando de la época, creo que eran en 54. Cosas que, bueno, uno dice que la sociedad cambió, pero me parece que no sé si es que cambió tanto o en realidad es un poco más de lo mismo. En fin, nos encontramos con documentos institucionales que muestran el cambio que ha habido acá adentro. Los documentos cuentan una historia, son las fuentes primarias de la información. Y bueno, dentro de esos documentos tenemos los legajos estudiantiles, tenemos los legajos de los profesores y de personalidades, como por ejemplo el Anglade, que la verdad que hubo gente que ha visto el legajo y los quieren ver por curiosidad, o sea, es algo que les intriga mucho. Tenemos las actas de exámenes también, que son documentos que se puede sacar mucho para las investigaciones, niveles de aprobaciones, niveles de cantidad de exámenes dados, o sea, un investigador le puede sacar mucho fruto a ese tipo de documentos. Los programas de estudio también, tenemos programas de estudio que también se puede ver cómo ha cambiado esos programas a hoy en día, y bueno, estadísticamente se puede ver los cambios en esos programas y en exámenes a nivel social. O sea, yo he visto periodos en los que por ahí abundaban más estudiantes masculinos que femeninos, o el pedido de becas del exterior, que todo se ve reflejado en los documentos. Bueno, hay correspondencia, hay material audiovisual, material que debe ser pasado a otro formato, porque lo tenemos en 16 milímetros, y bueno, me voy cortando y después en el archivo les iré explicando más porque se nos se nos está yendo el tiempo. Hay objetos tridimensionales también, que la idea es hacer una especie de museo para poder exponerlos y la gente que quiera venir, que no tenga tanto, que no sean investigadores, pero que sí quieran dar una recorrida y ver esos objetos puedan acceder a ellos. Y bueno, en el material bibliográfico hay apoyo a la actividad, a la enseñanza, al material bibliográfico corriente para la docencia, y hay para la investigación, como es la colección de la ANGRADE. También les quiero comentar que van a seguir viniendo colecciones personales, con documentos de profesores que marcaron una época en este lugar. Bueno, ahora muy rápidamente les vamos a mostrar, creo que esta es la parte donde todo nuestro trabajo empieza a tener sentido para los investigadores específicamente. La primera parte ya la mencionamos, fue toda la parte del convenio de la FIC, todo lo que eso va a beneficiar para la limpieza del material. Pero respecto, una vez que pasamos por todas estas etapas, bueno, tuvimos que empezar a procesar la colección de la ANGRADE. Y bueno, y ahí grandes también problemas, la colección de la ANGRADE está en dos muebles archivadas así, que ahora después van a haber fotos. Y bueno, tuvimos que empezar a sacar ese material, empezar a ver qué era de archivo, qué era de biblioteca, y plantearnos, bueno, cómo vamos a procesar esto. Y bueno, y ahí invité a Emiliano a que nos jugáramos por utilizar los recursos que ya tiene la UDELAR, precisamente la UDELAR cuenta con una base de datos bibliográfica que se llama VIUR, que muchos de ustedes la deben conocer, donde está ingresado toda la documentación bibliográfica que tienen las bibliotecas universitarias. A mí se me ocurrió que, bueno, que podíamos empezar a plantear, aunque fuera medio loca la idea, de incluir en esa base documentación de archivo. Bueno, tuvimos muchas reuniones, obviamente, la base de datos VIUR está pensada para el sistema de bibliotecas, por lo tanto, toda la estructura de sus registros tienen que ver con material bibliográfico y no para documentación de archivo. Además, biblioteca, la misión principal de biblioteca es difundir, la de un archivo es preservar, es conservar. Teníamos problemas de qué tan accesible podíamos poner determinados materiales a través de la base de datos, en fin. Hubo un montón de aspectos que tuvimos, digo, hay información restringida en los archivos que uno no puede poner en una base de datos para que cualquiera consulte. Y, bueno, todo eso tuvimos que ir analizándolo también a medida de que tomábamos la decisión de ver si nos autorizaban desde CESIU y desde el equipo técnico incorporar esta documentación de archivo que nosotros teníamos. Bueno, al final lo logramos y estamos muy orgullosos de tener nuestro primer registro documental de archivo. Hemos tenido que trabajar mucho, ahora yo les voy a mostrar, en cambiar algunas plantillas para que la visualización fuera de acuerdo a las normas archivísticas. O sea, como dije en otra presentación, los archivólogos no entren en cólera porque hemos respetado, nos hemos peleado mucho con el EMI, porque, bueno, teníamos que compatibilizar las normas de él y las mías. Y, bueno, en eso estamos. Así que ahora yo le digamos que tenemos, el CEMEF tiene un espacio propio, además del ISEF, en nuestra base de datos VIUR, lo cual también, ven, esta es la pantalla principal de la base de datos, que la mayoría pienso que de ustedes que ya la conocen. Tenemos la unidad de información CEMEF. Cuando nos vimos ahí, fue el primer gran logro que sentimos de que, bueno, estaba el ISEF, por supuesto, como biblioteca, pero hoy tenemos ISEF y tenemos al centro de memoria. O sea, que cualquier investigador que quiera venir a buscar y ver qué es lo que hay en el CEMEF, elige esta unidad de documentación y ahí le va a salir todo lo que tenemos procesado del centro de memoria. ¿Me dejás de comentarles algo? Elegimos esto también porque era el recurso que más a manos teníamos. Y, bueno, aparte de que tal logramos adaptar la norma uruguaya de institución archivística a este servidor, contamos con el apoyo del CESIU, el apoyo técnico del CESIU. Entonces, también, digo, como que le sacamos un poco de responsabilidad en algo que es tan difícil al equipo informático de acá, que sinceramente las bases de datos de archivística tienden a ser complicadas. Entonces, bueno, la buscamos por ahí y creo que salió bien. Era contar con un asesoramiento que ya se venía dando a las bibliotecas, ¿verdad? Bueno, si hacemos una búsqueda, vamos a hacer una búsqueda por Langlade, que casi todo lo que tenemos ahora es Langlade. Tenemos, como ven allá, 37 registros. Como ven, allí la base nos va indicando qué tipo de material es, si es libro o es documento, que lo que dice documento por ahora es todo lo que tiene que ver con archivo. Les vamos a mostrar las potencialidades que también nos da la base de que, por ejemplo, en la tesis de Langlade, que la tenemos en exposición en el archivo, que la pueden ver cuando bajemos. Este es el registro catalográfico, donde están todos los datos bibliográficos de la tesis de Langlade. Allí podemos, nosotros escaneamos la tapa, la portada y la tabla de contenido. Lo demás no lo podemos hacer por el tema de derechos de autor, obviamente. Pero sí podemos mostrarles, bueno, algunos contenidos preliminares de la obra, como para que ustedes tengan idea también y facilitarles de antemano a ver si ese material les sirve o no les sirve. Y ahí tienen toda la tabla de contenido de la tesis de Langlade. Como verán también, si cliquean donde dice la I del centro de memoria, ya tenemos información nuestra, o sea, hay una breve descripción dentro de la propia base de lo que es el centro de memoria y tienen allí datos de contacto por si, sobre todo, los colegas o investigadores del extranjero quieren saber cómo contactarse con nosotros, desde este lugar también pueden acceder a esa información. Bueno, y ahora les vamos a mostrar el documento de archivo. Sí, que en realidad no es un documento, es la descripción archivística, un inventario escritivo de una serie documental, que son los de las actas de exámenes. Si se ve algún error es porque estamos en ensayo, pero le logramos dar un formato archivístico con los campos respectivos a la área archivística y la descripción es la que hizo Emiliano, obviamente, respetando las normas propias de su campo profesional. Pero tiene básicamente la misma estructura que tiene un registro bibliográfico. Así que hoy estamos en condiciones de empezar a buscar en nuestra base de datos algunos de los documentos que empezamos a procesar del profesor Langlade. Tenemos, creo que algo que hay que destacar, tenemos a Belice, que es la investigadora brasileña que nos está apoyando en todo lo que es la mirada de investigador en el procesamiento técnico de los materiales. Nosotros como técnicos le damos una mirada archivística o bibliotecológica, pero ellos le dan la mirada desde el investigador y nos ayudan a completar también los registros para que tengan la mayor cantidad de datos posibles que puedan ser insumos de investigación. Bueno, dentro de las actividades académicas fuimos invitados a conformar el comité para la organización del primer coloquio de la historia de la educación física realizado en Paisandú el pasado año, en junio fue, ¿no? Participamos en el coloquio también haciendo una exposición, lo que estamos exponiendo ahora, básicamente un poco menos porque obviamente el trabajo era menos. Yo concurría al Congreso de Archivología del Mercosur en septiembre del año pasado, donde también hice una exposición sobre mi trabajo en el Centro de Memoria y lo relacioné un poco con el tema de la teoría y la práctica, digamos. ¿Cuál fue mi experiencia? Como les dije que me encontré y no sabía qué hacer, bueno, fui, les planteé eso en el Congreso y salió bastante bien porque la gente me creyó, así que se me dieron cara de saber poco. Y bueno, también en esta oportunidad, si bien hicimos una ponencia, ambos, Mónica presentó en la jornada de investigación de la FIC, también una exposición acerca de nuestro trabajo, que bueno, también es como que mucha gente acá ya sabía lo que veníamos haciendo por esas instancias, ¿no? Así que, bueno, por ahí venía. Bueno, la proyección que tenemos, continuar trabajando, como ya saben los archivólogos que veo por acá, el trabajo del archivo es un trabajo de hormiga, documento a documento, y bueno, lleva mucho tiempo, estoy yo solo, y hay otras cosas también por las que me tengo que preocupar y gestionar, lo cual no me permite estar 100% en eso. Bueno, es continuar con la organización y descripción de los documentos, articular con el área académica actividades en conjunto, se habló algo de que estaría bueno integrar actividades de SMEF o buscar un tipo de integración con la asignatura de Historia de Educación Física, que justamente logramos en el coloquio Paisandú, y es algo que tenemos latente para este año, y bueno, es algo que vamos a tener que intervenir. Y después, bueno, seguir difundiendo las actividades y experiencias a nivel nacional y regional, que también ya tenemos... Ya Meili nos acaba de invitar para ir en septiembre a Brasil. A Belo Horizonte, Brasil, no sé cómo voy a hacer porque le tengo miedo a los aviones, pero bueno, la veré. Y bueno, ahora vamos a mostrarles un poquito lo que es el SMEF en fotos, porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, y realmente cuando uno lo ve, nosotros también quedamos impactados de todo el trabajo que hicimos. ¿Qué hicimos? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, acá pusimos un poco las frases que seleccionamos en la ambientación sonora que escucharon al comienzo, porque como buenos bibliotecólogos no podíamos no poner la fuente, pero no quedaba muy bien cuando hicimos la ambientación. Entonces decidimos ponerlo en la presentación. Y bueno, resta decirles muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado. La verdad que hemos trabajado para todo el colectivo del ICEF. Esperamos haber aportado a nuestros colectivos profesionales. Y ojalá la experiencia de trabajo nuestra sirva para que otros servicios también puedan trabajar así también en sus respectivos servicios y con nosotros, por qué no. La verdad que son bienvenidos y cualquier aporte constructivo que quieran hacer siempre será bienvenido. Lo vamos a tomar de muy buena manera. Así que agradecidos por que estén acá. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Amelia Shudelinares, coordinadora del CEMEF de la Universidad Federal de Minas Gerais. Buenas tardes a todos y a todas. Yo hablo aquí en nombre de la Escuela de Educación Física y del Centro de Memoria de Educación Física, del Esporte y del Lazer, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Y agradezco mucho al Jean Franco y a Paola por el convite para compor esta mesa. Como todos pueden ver, es un día bastante feliz, especialmente para Mónica y Emiliano, y es una alegría poder compartir con ellos este momento y perspectivar mucha cosa que viene por la frente. También hoy es un día muy especial para el ICEF, y creo que sea un día muy importante, muy especial para todos y todas, que tornaron posible este centro de documentación, en el cual el trabajo de archivo y de biblioteca acontece de forma compartida, en un inovador proceso de organización de acervos históricos. Un día difícil, pues como sabemos, la memoria es rebelde y no se deja aprisionar, ni en archivos, ni en bibliotecas, ni en inventarios y ni en estantes. No obstante, los vestígios cuidadosamente organizados, los fragmentos de prácticas, nos permiten hacer preguntas para el pasado y, del presente, construir versiones para estas experiencias vividas, buscando interrogar y intentar compreender lo que los sujetos hicieron con lo que hicieron de ellos. Hoy, parece-me posible afirmar que brasileños y uruguayos compartieron, especialmente a lo largo del siglo XX, la construcción de lo que denominamos de educación física, en el sentido alargado del término, que incluye prácticas corporales, métodos de ensino, maneiras de disciplinar o cuerpo, esportes, danzas, divertimentos e tantas otras cosas. Los documentos existentes en diferentes acervos, muchos de ellos quietos, a décadas silenciadas, nos convocan a identificar una intensidad de trocas y acciones que fueron compartidas entre brasileños y uruguayos. Como pesquisadores y investigadores, estamos a seguir estos rastros. En esta dirección, es con mucha alegría que parabenizo más una vez la equipo del CEMEF, por el esfuerzo y por el trabajo. Quien trabaja con eso sabe que no es fácil reunir documentos, higienizar, descrever, revisar, classificar, construir estrategias de consulta y de divulgación. No son tarefas simples. En general, cuando visitamos un archivo o una biblioteca, parece que desde siempre todo esteve allí, de aquel jeito. Pero quien trabaja con organización sabe que el percurso es lento, es complejo, es trabajoso. Trabajoso y cotidiano. Un desafío que nos possibilitará, como investigadores en historia de educación, historia de educación física, escribir y reescribir esta historia de profesores y alumnos, historias de suceso, historias de fracasso. Histórias de mucho disciplinamiento, pero también historias de astucias, de fugas, de desvios. Ainda bien. Desde el año de 2016, tengo acompañado de perto el trabajo de la equipo del CEMEF y CEF. Y, al compartir con ellos una experiencia que estamos construyendo en la Universidad Federal de Minas Gerais, somos también desafiados a refletir sobre nuestros propios percursos. Invertiendo un poco aquella lógica de que vamos a ofrecer algo como un modelo, como una referencia fechada. Al decir al otro sobre lo que estamos haciendo, y ser interrogado por otro, imediatamente eso provoca que possamos refletir también sobre el trabajo que realizamos, y eso también tiene modificado nuestra práctica. Quiero marcar eso. Este encuentro con el CEMEF y CEF tiene nos ayudado a modificar también nuestra práctica. Hoy, estamos firmando una parcería en torno de un proyecto de investigación intitulado Arquivos y Histórias Entrelazadas. A educación física y a formación de sus profesores en Brasil y en Uruguay. Espero que sea el primero entre otros tantos trabajos. Por veces, tengo la sensación de que estamos retomando como práctica algo similar al que hicieron otros tantos brasileños y uruguayos que vinieron antes de nosotros y que construyeron, en los años 20, 30, 40, 50, lo que llamamos hoy de educación física, interrogando-a y, al mismo tiempo, siendo interrogados por ella. Esta experiencia con los acervos históricos nos ensina, no solo para el trabajo, pero para la vida, lo que guardar y lo que jugar fuera. En general, no nos gusta de jugar nada fuera. De todo modo, esta experiencia de trabajo, esta experiencia cuidadosa de guarda, de conservación y de divulgación, tiene sido bastante promissora para este trabajo integrado entre los dos centros. En el CEMEF y UFMG, es bastante próximo el trabajo de investigación, de investigación, de investigación histórica y el trabajo de organización de acervos. Borges, en algún momento, dice, no hay un único hecho que no pueda ser el primero de una serie infinita. Y quiero acreditar que esta nuestra parcería pueda ser la primera de una serie infinita. más una vez, con todo cariño, parabenizando los colegas del ISEF, yo fecho esta miña rápida palabra con un poeta de las tierras de donde venho, Minas Gerais. Carlos Dumont de Andrade dice, no nos afastemos mucho, vamos de manos dadas. Nos, brasileños, especialmente en función del tiempo histórico que estamos viviendo, necesitamos mucho de estar de manos dadas con los colegas latinoamericanos. Y es eso que tengo a decir y desejar a todos nosotros, profico trabajo por la frente. Muchas gracias. Previo al brindis, que es lo más importante, no, no, no es lo más importante, pero es importante en la vida de todos. No, vamos a invitarlo justamente, previo al brindis, a tres...